Bueno familia, ya empezaron a romper las vidrielas de la acción de los centros, de los puntos de Teysa, de los puntos de Teysa en MLC. Empezaron a romperlo aquí en Obispo de Havana, empezaron a romper ya las vidrielas ya. Aquí tenemos a Criminalística, poniendo las cosas ahí en los cristales. Ya empezaron, esto es Padre Vida hermano, ya empezaron las cosas en la calle, familia.